Para ese día en la piscina no hay nada más delicioso que una piña colada. Una rodaja de piña la cortamos en cubos y esto va a la licuadora. Y seguimos con dos partes de leche de coco. Ojo, no es lo mismo agua de coco que leche de coco. Esto te va a aportar un poco de cremosidad y textura. Y ahora exprimimos el jugo de media naranja. En una piña colada puedes usar ron blanco como ron añejo. Vamos a poner dos partes de ron añejo. Para darle dulce, tres o cuatro cucharadas de azúcar. Hielo y alicuara. Y para la decoración usamos la hoja de la piña y un triángulo de piña. Si yo lo hice, vos también podés.